Hola, en este video te mostraré las funciones de la aplicación Volvo Cars. Esta aplicación es una extensión digital de tu llave, desde la cual podrás revisar la ubicación de tu Volvo, pedir asistencia en ruta, revisar el estado del vehículo y adicionalmente podrás acondicionar el habitáculo antes de usarlo. Para utilizarla debes crear un Volvo ID. Y para sincronizarla debes utilizar el número de BIN de tu vehículo. Luego, sigue las instrucciones en pantalla para finalizar de forma correcta el proceso. En la pantalla principal podrás manejar de forma remota los seguros de puertas y maletas, además de configurar el horario de tus ciclos de carga, preparar la temperatura interior y encender el vehículo. Otra función muy práctica es ver la ubicación de tu Volvo. Además, puedes contactarte con el área de servicio técnico o solicitar asistencia en ruta. En conclusión, podrás manejar las funcionalidades de tu vehículo desde el celular, las cuales dependerán de la versión y modelo de tu Volvo.